El equipo de Guadalajara necesita a un jugador que te dé esa capacidad de golear. Es verdad que hoy tienes a un Oribe Peralta, pero sin duda que no te funciona del todo o hasta el momento no ha podido cumplir esa cota goleadora por la cual se le ha intentado traer a Chivas. Hoy sin duda, Mauri Vergara está interesado en entrar a un jugador el cual juega en Europa. Es posible que tan solo con ver la miniatura ya se hayan percatado del jugador que intentamos hablar, pero sin duda que hoy hablaremos más a fondo de lo que se piensa de este jugador. Se trata de Javier Hernández, chicharito, ya lo conocemos. Jugador que ama Chivas, jugador que realmente tiene mucho tiempo en Guadalajara, que realmente tiene sangre Chiva y sin duda hoy se estaría pensando ya en el regreso de este jugador. Jugador importante, lo conocemos desde juveniles, de aquí se catapultó al Manchester, lo creó fuerzas básicas, sin duda un goleador completamente. Hoy sin duda Javier Hernández es uno de esos jugadores los cuales quiere Guadalajara para intentar cambiar su suerte y su fortuna. Hoy sin duda Mauri Vergara ya ha levantado el teléfono o ha intentado hablar con Javier Hernández. Es verdad que aún hay posibilidad de que llegue en este periodo de fichajes, porque ya saben las condiciones, ¿no? Siempre y cuando sea mexicano y provenga de una liga extranjera puede entrar y mientras no haya sido registrado en la liga mexicana. Hoy sin duda Javier Hernández es un jugador que tiene un nivel futbolístico. Un jugador que tal vez ya no tiene sus capacidades físicas de hace tal vez 6, 6, 5 años, pero sin duda que es un jugador que la técnica la tiene, la técnica hasta tus 90, 100 años nunca la vas a perder. Hoy sin duda creo que Javier Hernández podría ser uno de esos jugadores que viene a hacer la diferencia a Guadalajara. Es un jugador que tiene sangre chiva y es lo que realmente hoy se necesita, alguien que sienta la camiseta en la parte delantera. Sin duda podría ser una buena solución para Chivas, podría ser la salvación para Chivas y podría irse como una leyenda realmente. Hoy sin duda el equipo de Guadalajara puede seguir jugando muy bien al fútbol, puede seguir creciendo mucho futbolísticamente y sin duda que debería esperarse, debería tomar unos minutos más, un tiempo más para intentar ya pensarse este fichaje. Es un jugador increíble, jugador con mucho nivel y realmente creo que aquí en Guadalajara podría ser un trabajo excepcional. ¿Esto de qué depende? Depende de dos cosas. Una parte por directiva, que obviamente Javier proviene de Europa, tiene un sueldo alto, tendría que negociarse, aunque creo que ese tal vez no sería tanto el problema. Pero sin duda hoy creo que Guadalajara tiene este conflicto de que tendrá que pagar bastante al club, tal vez no el sueldo del jugador, pero sí tendrá que pagar una gran cantidad por este jugador. Y por otra parte la problemática es, ¿realmente Javier Hernández hoy tiene esa disposición de venir a Guadalajara? Hace no mucho se le preguntó o se habló con él sobre si podría venir a jugar. Él dijo que aún no consideraba que podía ir a Chivas, que aún él tenía tiempo en Europa, que iría a seguir viviendo en Europa, hacer vida en Europa y después ya hablarían de eso. Hoy esperemos que Chicharito cambie de ambiente y que pueda conseguirlo, ¿no? Que Chicharito pueda venir a Chivas y cambiar toda esta situación.